Le decimos adiós a Mari Carmen Alba y a la mesa directiva del Congreso. ¡Adiós! Las votaciones para la nueva mesa directiva 2022-2023 dieron como ganadora a la lista número 1, liderada por Leidy Camones, del partido Alianza para el Progreso. Plata como cancha para usted. Como primera vicepresidenta tenemos a Marta Moyano de Fuerza Popular, le sigue Digna Calle de Podemos Perú y Wilmar Elera García de Somos Perú. Comenta si estás de acuerdo con esta mesa directiva o vas a extrañarla de Mari Carmen Alba.